hola a todas y a todos amigas y amigos sean bienvenidas y bienvenidos a la parte número 18 ya de plantas para zombies 2 it's about time para iphone elección anterior hicimos los niveles 9 10 11 12 de salvaje oeste en donde fueron los niveles que yo recuerde fueron horribles ya que bueno porque digo que yo recuerde pues porque hace como un mes que no grabo hoy hoy me cambio mi fondo de escritorio y esa museo pues hoy es 4 de enero de 2016 es el segundo vídeo como tal que grabó este año por lo que bueno bueno el tercero porque otras cuestiones vamos a empezar con el nivel número 13 de una vez por todas porque no quiero aburrirlos más vamos a ver qué nos espera aquí ay qué bueno que no haya retos pero un toro qué concha es ese toro pene y tiene un zombidito qué es eso por qué concha no sé qué podría usar ahora y como ven ahora tengo el jardín lleno que estaría bueno de esto en unos minutos y el de la dinamita por la concha esto no te dejan descansar de un solo nivel bueno tenemos la nueva planta y la vaina que esa vaina la vaina no sé qué me estás hablando no voy a hacer que si no le han los venezolanos pero es lo que hay ya como ya iría una frase he tomado como mía es lo que hay no mejor usamos el frijol en vez de la vaina y yo creo que con esto es suficiente no bueno podríamos ser el junco también diosito vende si existes apóyame y no escogí la papa pum por lo que no podré empezar bien ah bueno podemos ser el frijol en vez del papa pum y con eso ya los matamos ya me estoy aprendiendo el tema amigas y amigos qué opinan qué opinan de que ya podrán enojarse conmigo porque ya ves el tema más o menos bueno esta parte ya no pero de todas formas y bueno que cuentan amigas amigos cómo les ha ido este año digo ya sé que empezó hace una semana el año pero a todas las formas vale la pena preguntar por qué no hay si se muere el pedo que mata pam bram 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 que plantea algo o qué concha tu kitú concha ya me empezaron a cagar los putos zombies de mierda la ok ya vamos a seguir con estas plantas y pongamos esto también pero concha el toro marico ¡Ay! ¡El toro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vaina? Yo mejor lo sé, concha. Casi se me cae el teléfono. Bueno, sí, casi se me cae. Así lo dejaré. ¡Ay, no! ¿De dónde salió ese toro? ¡Ya! ¡Coño! ¡El zombito de mierda, vale! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me están cagando ya? ¿Por qué hacer eso, hijo de concha? A ver si come frijol. Que para eso eres bueno. ¡Coño! ¡Zombiditos de mierda, vale! ¡Zombis conchitos! ¿Por qué me están jodiendo ya tan pronto? Apenas está empezando el año y empezamos on fire. Así de plano. Ya, me están dejando sin ni una concha. ¡Coño! Eso no se hace, en serio. ¡Ya! ¡Gastar dinero, va! ¡Woo! Me colecó a E, colecó a E, colecaba, estando dinerico. ¡No! ¡Ya saltó! ¡Ya saltó la concha! ¡Deja de perturbarme con tus salticos raricos! A ver, pon esto donde sea necesario. ¡Qué concha! ¡Ay sí! Pon la nuez una vez por todas, ¿no? Digo, para algo la pusiste, ¿no? Digo, es una sugerencia, colocar las nueces donde van. A ver, concha, ¿por qué no hago las cosas como tengo que hacerlas? A ver, si necesito... ¡Coño! Es que el toro, el toro es una... No sé por qué existe ese toro, para empezar. A ver. No, ¿por qué pongo esto aquí? ¡Ay, no! Ya tengo que volver a... Acabarme el dinero. No sé. Puede que hay que acabar comprando dinero a este paso. Concha, muérete ya, zombi feo. Es que esos como... Esos cuando se mueren, en serio. Ya, muéranse, porfa. Miren, voy a hacer algo muy especial. Yo confío que con esto podré acabar con los zombis. En serio. Deposito mi confianza a esta planta muy buena. ¡No! ¡No se muerto! Ah, bueno, pero queda la apudadora. Por suerte. Y bueno, tengo esto. En serio planté su... Bueno, ya. ¡Murió! Y con eso termina el nivel número 13. Después de haber gastado demasiado dinero. Pero ganamos dinero. El cual apenas se va a alcanzar para una mejora. ¡Qué lindo! No, de hecho ni... ¡Ah! Estás viendo. Plantas contra Zombis 2. It's About Time. Pablo Cuchis 2016. Antes de pasar al nivel 14. Que debe ser una mier... ¡Chale, vale! Baterías que no duran nada. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya leí este. Entonces creo que nos quedamos aquí. ¿No? Ah, todo el mundo... Es que no sé. Creo que sí nos quedamos... Aquí. ¿Dónde está el clown? Ok. Melompulta congelada. Melompulta congelada inflige grandes daños y frena grupos de zombies. Ok. Largo por arriba también congela a los enemigos dañados. Reconoceréis la voz de melompulta congelada de documentales como... ¡Qué frío hace! ¡Bingo helado! Y suecos surferos. Eso me recuerda a Troy McClure que aparece en quién sabe qué tanto. Imitadora. La imitadora puede imitar a cualquier otra planta. Duplica... Ay, no, la estoy leyendo mal. La imitadora duplica a cualquier planta de un nivel. Puede imitar a cualquier otra planta. Imitadora estuvo en el teatro francés en Dijon y salió a la calle a demostrar su arte. Ahí perfeccionó su técnica llamada Papa Atrapada en una Caja. ¿Ya? Bueno, pues ahora sí vamos a lo que... Vamos al grano. A nivel 14. A ver qué nos espera. De seguro son retos, ¿verdad? ¿Por qué tiene un piano? Ay, no me... Ay, no. Es el zombie de las gallinas. Y el zombie del piano. Lo peor que hemos visto hasta ahora junto con el toro. Demonios. Estos ya acaban con mi paciencia. Sí, ya, hombre, vamos. Es que la cuestión... Ya. Ya, dije. A ver. ¿Por qué son un piano rompiéndose? Para, 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 para... Ay, no, me equivoqué. Pa, wow, 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 wow. Este tema ya me gustó. Porque digo, wow, wow. Soles, denme sol. Denme sol. Denme su sol. Temazo, wow. Qué lindo tema, ¿a poco no? Me gustaría poder componer así, pero no. Yo jamás compondré música tan bien como esta gente. Porque para empezar Ni me interesa el tema de composición Bueno, sinceramente Si me interesa un poco, pero no sé Prefiero usar el GarageBand y ya No salir de ahí Soles Denme su sol Girasoles, quítense esos lentes y produzcan soles De verdad, concha A ver, vamos a ver a quien lo mata primero Pero mata Alguien Ay, en serio que Que vida más mala me tocó Me pudo haber tocado una vida mejor Pudo haber sido Una gran persona, pero no Me tuvo que tocar la vida que tengo En serio, que les pasa, vale No No, ya vienen las gallinas de mierda No, no puede ser, no puede ser No, no te creo, en serio No te creo que sean las gallinas No No, el piano No, que pasa aquí Que concha pasa aquí No, que pasó, que pasó Que pasó, vamos Ay Que pasó, mata a los zombies Ay, no No, no, no No, espera Un momento Esa gallina puede No, el que sí me puede cagar es ese No, ya Todo se fue a la mierda Vale Ok, están pasando los simpson Zombies Comer cerebro Qué nivel Qué nivel más Hijo puta Esta semana Qué es esto Qué concha Qué concha es esto No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Qué es esto Qué concha No, ya en serio Dejen de estar jugando Dejen de jugar con mi mente Qué es esto Qué mierda es esto Concha No, ya me jodieron Las gallinas de mierda Qué es esto Qué es esto Este nivel es como si a un chiquillo le pusieras Ay, no, ya llegaron las gallinas de concha Coño, vale No, y el piano también Ya, mi vida no va a ser la misma No, ya Mi vida ya no es la misma En serio Ya no es lo mismo En serio Coño, vale Gallinas de mierda Las odio Gallinas de mierda Me dejaron sin nada Ya Y están bailando ¿Por qué? Hostia de Dios En serio ¿Qué puedo hacer? No sé cómo sigo vivo Es algo muy inexplicable Pero no será por mucho tiempo El tiempo por el que siga vivo Porque van así llegando Las gallinas Pero bueno Como lleguen de nuevo Los de los pianos Ya no voy a poder Ya no voy a poder No, ya Shabuf Puta, no sé qué hacer Quisiera comprar dinero Pero no puedo Quién sabe por qué No, ya No pinto un buen futuro Puta, no puede ser que aquí tampoco me pueda ir bien Esto sí que Esto sí que está peor que de todo Ay no Puta madre En serio Ya Mátenme Ay Amigas Amigo No sé qué hacer Ya me voy a suicidar Adiós Jueves The Ring of Zelda The Wind Waker HD Últimos episodios Pablo Cuchis 2016 Hola a todas y a todas Amigas Amigos Sean bien brillas Y bien brillos A la parte número 15 Ya de Planas para Zombies 2 It's About Time Para iPhone Si esto lo acabo Lo grabo Después de que grabé La parte 14 Por lo que Podrán notar Que de vez en cuando Se me pare la voz Porque tengo mocos Si eso no impide hablar Pero bueno ¿Qué más se puede hacer? Con tal de tener una edición Ya lista Después vamos a Empezar con Rompejarrones Pues vamos a hacer Sobre desafío Egipcio Y bueno Pues cuando acabemos En lejano este Sobre desafío Pirata Y así consecutivamente Y bueno También hay Rompejarrones Sin grito Pues vamos a hacer El desafío Egipcio Toca el potenciador Para revelar jarrón Un lanzalizantes Revelar jarrón Te permite planear Tu próximo movimiento Tu ti Ya ni me acordaba Esta canción Fue hace mucho Tu ti Tu ti Ok Qué raro es usar Estas plantas ¿A poco no? Mierda Mierda Te Plantas contra zombis Contra zombis Contra zombis Tu ti Ya no sé Qué más puedo hacer Puta madre Ti Tu Concha le vale Tu ti ¿Saben? Y si vuelvo a empezar Mejor Si Plantas contra zombis Contra zombis Tu ti Ya no sé Qué más puedo hacer Tu ti Tu ti Tu ti Puta conchita Si tengo suerte Podría acabar Con estos zombis Fácilmente Buena Concha le vale Pini de vaca Ok Necesito aquí Una nuez Y aquí podemos poner esto Tu ti Plantas contra zombis Contra zombis Tu Tu ti Tu Hace mucho que no escucho Esta Musiqui Ta Pi Tu 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 Rompejarros De Ay ¿Qué estoy Diciendo? Mierda Vale Y lo peor entonces es que no hay potenciadores Aquí, bueno, si hay potenciadores pero no como tal Pi, 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 ya no se que Oh, que bueno Pues ya, parece que finalmente Lo podemos pasar luego de 9 minutos Excedente Aunque creo que esa nuez no durará mucho No se, eso creo yo Que son demasiados zombies Puta No ya, muérete que voy a empezar Me cago en todo Ok Entonces decíamos poco a poco que no haya prisa Y he tenido un poco de suerte Porque no, no me han salido 500 Cosas de esas, o sea 500 camellos tratando de buscar plantas ¿Verdad? Hace mucho que no decía Tupitu Ok, unos nutrientes Espero que sean útiles Sarecito, preocuparme con ese No puede ser ¿No acabas con él? Ok Espero haber ocupado bien ese nutriente Porque si no me voy a cagar en todo Ok, una mina potato Oτο Tutirutiturtitú Tutirutitú 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 Conchavales Ya no sé que más puedo yo hacer Me atrasé Con El Out Yo conchatumare Coño Tiro Uh, bueno Hay una mina potato ahí atrás, por suerte Ah no, me equivoqué Entonces si se come esa planta Pues va a ser dinamitado Ok No sé para qué, pero bueno Y último zombie Ah, y era ahora, qué bueno Y sí hace mucho que no aceleró Los niveles, ahora que me doy cuenta Creo que es del antiguo Egipto Exactamente, pero bueno, ya ganamos dinero Después de cagarla Por 18 minutos Esto era como para hacerlo Así en 3 minutos Viernes Show El Night, últimos episodios Pablo Cuchis 2016 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow!